Te plato, con los ojos cerrados El cielo está nublado, ya lo le gustó Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño Tanto daño y yo sigo temblando De la mano y con mucho cuidado Os besasteis en silencio donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta que ha pensado Que ha decidido que seguimos siendo amigos Y yo estoy temblando y llorando Me había jurado que nunca iba a llorar Escuchando cada palabra que no quería escuchar Desgarrándome, suplicándote Y intentando hacerte recordar Pero tú, solo dices Voy a colgar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!